Antes que nada quiero felicitar a Castilla y León por conservar esas viñas que tienen más de un siglo delante de la filoxera. Esto es único en el mundo, es muy singular, es maravilloso estar aquí y ser capaz de probar estos vinos, probar vinos de viñas de 100 años, de todo ha sido asombroso. Antes que nada hay un productor buenísimo que es Javier que hace vinos maravillosos y que realmente subraya la tipicidad de cada añada y si te fijas por ejemplo en el potencial que tienen estos vinos, esta combinación por una parte de potencia, por otra parte de elegancia es algo que realmente es impresionante, es impresionante. Así que tengo que deciros que lo he pasado muy bien y solamente pensar en cómo maridar todos estos vinos con la comida ya me ha dado mucho hambre. Gracias por ver el video.